Y hace unas semanas le presentamos a Juan. Es afilador y gracias a un aliado de la familia de Azteca Social, estrenó Bicicleta y lo visitamos una vez más con una nueva sorpresa. Vamos a verlo. Esta es una ciudad en la que todo el que puede huye. En medio de la crisis, la necesidad, el miedo. Pero Juan ha decidido quedarse, no rendirse y luchar por su familia. Para lograrlo, ha tenido incluso que improvisar para convertirse en afilador. Somos muy pocos, ya somos muy pocos, ahora me incluyo yo porque apenas tengo poco yo de ser afilador, pero tuve que deshacer una lavadora para poder hacer ese motor. Y de ahí empecé a salir afuera. Me trasladaba en los camiones. En una bicicleta de niño, este hombre ha recorrido cientos de kilómetros en busca de alguien que prefiera afilar un cuchillo en vez de comprar otro. Cada vez es más difícil que alguien le diga que sí. Un oficio que quizá nunca será tendencia. Sabe que con 65 años caminar es agotador, pero reconoce que regresar a casa con 40 pesos en la bolsa es devastador. Más cuando se es padre de familia. Tras conocer su historia en Venga la Alegría y a quien corresponda, Juan recibió el apoyo y respaldo de la familia azteca, pues obtuvo despensas, estudios médicos para su hija y Ricardo Cázares le regaló una bicicleta especial, hecha específicamente para el oficio que desempeña, una en la que Juan podrá llegar más lejos. Me identifiqué mucho con su historia porque alguna vez en mi vida mi mamá necesitó unos análisis y yo necesitaba más para poder ayudarla. Y sé que cuando uno quiere ayudar a la familia, pues es muy desesperante si no puede. Hemos sido testigos también de lo que sucede cuando un mexicano ayuda a otro mexicano. Eso es lo que quiero decirle a la gente. A mí me inspiras tú todos los días, hace tres décadas, como inspiras a millones de mexicanos. Les tiro un trompo a mis compañeros y a quien quiera. Ya está la bici, falta el motor del afilador. Falta el motor del afilador. Entonces Laura allí levantó la mano, donando el dinero para que Juan adquiriera esa herramienta que le permitirá continuar trabajando. Al comprarlo, la emoción le dibujaba en el rostro las líneas de una sonrisa que él luchaba por esconder. En los ojos un brillo y en el pecho una emoción que dice hacía mucho no sentía, la de querer llorar de puro gusto. Este es el motor que me regaló Laura, que ella me escuchó y ella me lo regaló. Es el que le vamos a montar a la bicicleta, que Ricardo me regaló. De inmediato puso manos a la obra. Herrería básica combinada con el arte del hágalo usted mismo. Este hombre hoy sabe que aún queda gente buena, que piensa en él, incluso sin conocerlo. Juan está seguro de que no son los discursos los que cambian las cosas, son las acciones, el movimiento, las ganas de ir a pesar de todo hacia adelante. O como Juan dice, menos plática y más acción. Al fin y al cabo, de eso se trata la vida. Así es como el círculo de ayuda está completo, pero a Juan no le decimos adiós, sino hasta pronto, pues siempre que nos necesite estaremos ahí para él. Para a quien corresponda de Azteca Social, Darwin Telles. ¡Qué historia! Muchísimas gracias a todas las personas que se unen con nosotros en esta labor. Gracias, Laura G. Gracias, Ricardo Cázares. Gracias a toda la familia de Venga la Alegría y a su público televidente, que siempre levantan la mano y se unen para hacer, como esta historia, un sueño hecho realidad. Muchísimas gracias. También usted no sabe la emoción que sentimos nosotros, cada que alguien se comunica a producción y se escucha. Ya conseguimos la silla, ya conseguimos tal cosa, de verdad, qué alegría.